No importa si es un día soleado, tormenta se vuelve este cielo despejado Si no puedo ver tu sonrisa, arco iris No importa si también llueve por las noches, tu mirada de relámpago lo ilumina todo Y hace que se sienta acobijada mi alma No importa si no hay galera del amor Lo que importa es que estamos dispuestos a amarnos En las copas de los árboles frondosos Corta si ya el vino se acabó Sobra y basta con el elixir de tus besos planetarios Infinitos Infinitos Cada cabello dorado de mi guitarra Susurra tu nombre y cada acorde compongo Tus átomos Mis dedos pulsan y gritan Tu esencia Sos mi canción Cada cabello dorado de mi guitarra Tus átomos Mis dedos pulsan y gritan Tu esencia Sos mi canción Música 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 Música